Amoroso Padre Eterno, estamos muy agradecidos por tus bendiciones, tu cuidado, por tu generosidad en las bendiciones tanto físicas como espirituales, y no solamente a nosotros, sino también a nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras demás familias. Te rogamos, Señor, que abras nuestro corazón, que nos ayudes para que seamos como niños, listos para aprender, y que no tengamos ideas preconcebidas que querramos proteger, sino que vengamos a ti con el deseo de aprender y escuchar lo que tú tienes para que nosotros aprendamos. Gracias, Señor, por esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, pasemos ahora a repasar nuestros versículos de memoria. Comenzamos con Juan 5.30. Está en el capítulo, en el primer capítulo, en la página 17 de sus lecciones, si ustedes las imprimieron. Juan 15.5, ya deben sabérselo bien de memoria. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ¿qué pasa? Este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque sin mí nada podéis hacer. Muy bien. Entonces, la pareja de este versículo es Juan 5.30, porque es Cristo el que habla y dice en su naturaleza humana, nos dice exactamente cómo vivió Él. Y suena muy parecido a lo que acabamos de repetir. Juan 5.30, allí tenemos. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Como oigo, juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me enfió. Así que estaba exactamente en la misma posición que nosotros. Tenía que depender de lo que el Padre hacía en él, porque él no lo podía hacer por sí mismo. Segundo aquí, mientras agarra un lapicero. Luego entonces tenemos Romanos 5.20. Está en el capítulo 2, al principio del capítulo 2. Y es Romanos 5.20. Repitamos pues juntos. Y la ley entró para que el pecado abundase. Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y ya estudiamos la vez pasada de que no fue que Dios lo hizo para que nosotros tuviéramos más pecado o más culpabilidad. No, mandó la ley para que nosotros nos diéramos cuenta de nuestra situación verdadera y permitiéramos ser llevados a Cristo, que es el único que tiene la solución. Entonces, repitamos una vez más Romanos 5.20. Y la ley entró para que el pecado abundase. Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ahora pasamos a Filipenses 2.5-8. Este viene del capítulo 4. Hay siete pasos aquí que nos revela la forma en que Cristo se anonadó, bajó, bajó, bajó hasta lo más profundo para poder alcanzarnos. Entonces, comencemos, Filipenses 2.5-8. Haya pues en vosotros este sentir o este pensar, ¿verdad?, que hubo también en Cristo Jesús. Nuevamente vuelvo a recalcar que el hecho de que la primera palabra sea haya, eso quiere decir que no había. El apóstol está diciendo que esto es lo que él quiere que exista en nosotros. Y solamente lo podemos tener si le permitimos a Cristo que lo ponga en nosotros. Es como un trasplante de mente. Entonces, repitamos otra vez. Haya pues en vosotros este sentir o este pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, ¿qué hizo? Se anonadó o se aniquiló o se vació a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Y hallado en condición como hombre, ¿qué hizo? Se humilló, hecho obediente, hasta la muerte y muerte de cruz. Siete pasos hacia abajo. Completamente lo opuesto de lo que Lucifer planeaba y quería hacer, ¿verdad? Lucifer era, yo me subiré a lo alto, yo pondré mi trono arriba en las partes del norte, yo seré como el Altísimo. Cristo es completamente lo opuesto. El pensar de Cristo es la manera opuesta de lo que Lucifer y nosotros tenemos naturalmente. Romanos 6.23, se los presenté la vez pasada, cuando les dije que este iba a ser el próximo, está en el capítulo 5, y habíamos dejado allí precisamente la semana pasada. Romanos 6.23, y dice, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva o el don, el regalo de Dios, ¿es qué cosa? Es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muy bien, entonces espero que sigan repasando estos versículos, que se hagan tan familiares con ellos, que los puedan decir así como dicen su nombre, o el nombre de sus hijos. Bam, 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 uno tras otro, ¿verdad? Cada vez que permitimos que esas palabras pasen por nuestro cerebro, nos están trayendo el poder de la palabra de Dios. Así que aunque pensamos, bueno, ya yo me lo sé, no tengo que repetirlo más. No, el hecho de que hayamos comido uvas ayer, no quiere decir que hoy ya no debemos comerlas. No, necesitamos comida todos los días físicamente. Igual nos pasa espiritualmente. Permitiendo que esas palabras pasen por nuestro cerebro, estamos recibiendo el poder de la palabra de Dios. Entonces, la vez pasada habíamos comenzado el capítulo 5. Se titula Listo cuando tú lo estés. Y entre las cosas que habíamos aprendido allí o repasado, era de que como cristianos podemos pensar que lo tenemos todo. Somos ricos y enriquecidos y no tenemos necesidad de nada. Y es cierto que como cristianos, especialmente cristianos adventistas del séptimo día, tenemos esa tentación a pensar que como tenemos el espíritu de profecía y estudiamos la Biblia y tenemos culto de oración y tenemos la reforma pro salud y hemos cambiado la dieta y tal vez hemos cambiado nuestro vestido, tenemos el día sábado, regresamos los diezmos, etcétera, etcétera. Es fácil de que comencemos poco a poco, sin darnos ni cuenta, comencemos a confiar en nuestras propias obras y a pensar que Dios nos debe. Entonces tenemos que tener cuidado, porque a veces pensamos que por lo que estamos haciendo, que las obras que estamos mostrando tienen algún mérito y que de alguna manera podemos hacer una listica y llevársela al Señor y decirle, mire, usted me debe porque yo he guardado tantos sábados y he pagado tanto diezmo y he ido tantas veces a la iglesia y he estudiado la Biblia en la mañana y la mayoría de las noches, y etcétera, etcétera. Señor, usted me debe. No. Si esas cosas nos salvaran, entonces, ¿qué? Dijimos. Cristo no hubiera tenido que venir. Y si nosotros permitimos que comencemos a pensar de esa manera en que lo que estamos haciendo nos da mérito a nosotros, entonces también estamos en nuestras propias mentes diciendo, aunque no lo pensemos, estamos diciendo, la muerte de Cristo no vale para mí. No fue suficiente. Yo tengo que hacer esto para poder alcanzar la salvación. Cualquier, en cualquier momento que comencemos a confiar en nuestras obras para salvación, para justificación, para santificación, para cualquier cosa, entonces hemos perdido de vista a Cristo y la razón por la cual Él se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en esa condición se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso no puede tomar el lugar, no puede ser reemplazado por nuestras obras. ¿Cómo vamos a poner nuestras obras en lugar de todo lo que Jesús hizo? Estamos entonces echando por tierra la gracia de Dios. Es lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas 2.21. Dice, no desecho la gracia de Dios porque si la justificación, la justicia se alcanzara por medio de la ley, entonces en vano o por demás murió Cristo. Eso era lo que estábamos diciendo. Bueno, entonces llegamos hasta la página 69 la vez pasada y entonces estudiábamos allí que si lo que la ley requiere es el carácter de Dios, el obrar de Dios, entonces, preguntaba aquí, entonces, ¿cómo puedo ganar la vida eterna? ¿Cómo puedo ser salvo? Yo no soy Dios, mucho menos puedo hacer las obras de Dios. Entonces, habíamos ido a Romanos 6.23. Y yo les prometí que íbamos a analizar un poco más ese versículo esta semana. De hecho, que dijimos que habla de dos cosas que son completamente opuestas. Dos pares de cosas. El primer par es porque comienza y dice, porque la paga. Una paga es un salario. Una paga es algo que nos merecemos. Una paga es algo por lo cual hemos trabajado. Entonces, si alguien viene y les da un regalo, dice, aquí tienes un regalo. Lo agarras y dice, ¡ay, gracias, gracias! A ver, ¿qué será? Y sacas, ¡oh, un cheque! ¡Qué bueno! ¡Oh! Pero resulta que el cheque es el cheque por mis servicios para el mes pasado en el trabajo. Enseguida decimos, ¡oh, no! Eso no es un regalo. Este me lo gané yo con el sudor de mi frente. Yo estuve allí, yo tuve que marcar la entrada, tuve que marcar la salida, tuve que llegar a tiempo y tuve que estar allí cada minuto. No me pude salir a hacer lo que quería. Eso no es un regalo. Y eso es correcto. Eso no es un regalo. Y si lo que recibimos de Dios lo volvemos una paga por las obras que hacemos, por el bautismo, por la dieta, por el vestido, por el guardar el sábado, si buscamos pagar por el regalo de Dios, entonces en este mismo momento, el regalo deja de ser un regalo. De la misma forma que si alguien le trae un regalo y se lo entrega y luego le dice, ¡oh, me debes 20 pesos por eso! Entonces, no, es un regalo tampoco. Si decimos, gracias, Señor, por haber mandado a tu hijo, gracias por el don de tu hijo, por el don de la salvación. Gracias, gracias, gracias. Pero, Señor, ¿sabes qué? Tú sabes que yo guardo el sábado. ¿Dónde está mi pago por eso? Tú sabes que yo devuelvo el diezmo. ¿Dónde está mi pago por eso? ¿Por qué perdí el empleo? Señor, si yo pagué el diezmo de todo lo que gané en el salario. No, el Señor no está obligado a darnos bendiciones por lo que nosotros hacemos. Él nos da bendiciones porque nos ama. Y sea que nos los merezcamos, y es de la única manera, jamás nos los merecemos, jamás nos merecemos ninguna bendición de Dios. Pero en el momento en que empezamos a pensar que nos los merecemos, entonces dejamos de ver las bendiciones de Dios como regalos y las empezamos a ver como algo por lo que hemos pagado o tenemos que pagar. Por cierto, esta semana me decía una señora de algo que le había pasado y me dice, Dios me está castigando. ¿Por qué te está castigando? No sé exactamente por qué, pero el hecho de que me sucedió eso es un castigo de Dios para que yo me dé cuenta. No, 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 no. Dios no es así. Esa es una manera de pensar como Lucifer. Cuando Dios nos da un regalo es sin ningún amarradero de nada. Es completamente gratis. Entonces, allí tenemos el pago y el regalo. La paga del pecado es muerte, más el regalo o el don de Dios es vida eterna. Paga y regalo no es lo mismo, son opuestos, opuestos. De la misma manera, muerte y vida eterna son opuestos. La paga es la muerte, eso es lo que nos merecemos, para eso hemos trabajado. Ya lo tenemos en nuestras manos porque lo ganamos con el sudor de nuestra frente, por así decirlo. La paga del pecado es muerte. No nos merecemos otra cosa, pero el regalo, el don de Dios es la vida eterna. Y por eso entonces la semana pasada dije que tan opuesto como es paga de regalo, completamente opuestos, de la misma forma muerte y vida eterna son opuestos. Porque como decíamos la semana pasada, muchas veces, y existe mucho entre las religiones cristianas, que leen ese versículo y sin embargo se predica y se enseña de que cuando la persona muere entonces va al pago, al infierno o al cielo. No, no, la paga del pecado es la muerte, la paga del pecado no es la vida eterna en un lugar y el regalo de Dios la vida eterna, pero en otro lugar, no. Así de opuesto como es el pago de un regalo, así de opuesto también es la muerte de la vida eterna. Entonces esas dos comparaciones allí, esos dos contrastes, se hace también un poco más fácil para aprenderse el versículo. La paga del pecado es que muerte, más la dádiva, el regalo de Dios es que vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces ahora vamos a seguir en la página 69 nuevamente donde íbamos y allí menciona el versículo que acabamos de repetir y dice, ¿qué es la vida eterna? La vida eterna es un don o un regalo. Si te dan algo, aquí hay otro punto en cuanto a este versículo también, ¿era tuyo eso de antemano? No, si te dan algo y es algo que ya te pertenecía a ti, entonces eso tampoco es un regalo, ¿verdad? Entonces, si te dan algo y era tuyo de antemano, ¿ese regalo procedió de ti? No, no puede proceder de ti, claro que no. Un regalo es algo que se te obsequia, no vino de ti mismo. Y ciertamente el regalo, el don de Dios, la vida eterna, no viene de nosotros. No viene de nosotros por nuestras obras, ni por nuestra inteligencia, ni por nuestro buen hacer, ni por nuestro buen comportamiento, ni por guardar los mandamientos, ni por nada de eso. Es un regalo. Y si nosotros lo vemos como otra cosa, entonces deja de ser regalo en este momento. Sigo leyendo. Hallamos una ilustración en Zacarías 3, 1 al 5. Si tienen el capítulo ya impreso, entonces ahí está en la página 69. Pero si no lo tienen, entonces en sus Biblias, por favor, abran al libro de Zacarías, capítulo 3, versículos 1 al 5. Zacarías es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Zacarías, capítulo 3, versículos 1 al 5. Listos, entonces empiezo a leer. Y me mostró a Josué, el sumo sacerdote, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Y Satanás estaba a su mano derecha para hacerle adversario. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. Mira, ¿no es este un tizón arrebatado del infierno o del fuego? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel e intimó a los que estaban delante de él diciendo, quítale esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira, que he hecho pasar de ti tu pecado y te revestiré con ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Voy a señalarles algo aquí. Ya hemos estado aprendiendo el versículo de memoria de Filipenses 2, 5 al 8. Que comienza diciendo, haya pues en vosotros este qué? Este sentir, este pensar, ¿verdad? Que hubo en Cristo Jesús. Aquí también dice, ponganle mitra limpia sobre su cabeza. Tiene que haber una nueva manera de pensar. Diferente a la que nosotros tenemos por naturaleza. Y esa solamente se nos puede ser dada. No la podemos tener por nosotros mismos. Empiezo a leer entonces el comentario sobre esto. Josué representa a cada uno de nosotros. En otras palabras, somos nosotros quienes estamos de pie delante de Jehová en vestiduras viles. Estamos parados delante del ángel de Jehová en ropas inmundas, en los harapos sucios y viles de nuestra propia justicia, de nuestras propias buenas obras. Después el ángel dijo, mira que he hecho pasar de ti tu pecado y te vestiré con ropas de gala. Ahora, se necesita un cambio de justicia, un cambio de buenas obras, un cambio de carácter. Josué estaba vestido con ropas sucias, pero se le dieron ropas limpias. Esa palabra allí que se le dieron, es importante de pensarla. Porque Dios hubiera podido decirle, mira, estás sucio, anda, lávate, límpiate. Y cuando estés limpio, vuelves. Aquí no, no te quiero así. No, se le dieron las vestiduras nuevas. Porque representa un carácter. Y si nosotros estamos pensando que tenemos nosotros mismos que prepararnos para la venida de Dios. Que tenemos que estar listos nosotros por nuestros esfuerzos. No, estamos haciendo lo que no podemos hacer. Vamos a seguirlo haciendo por un millón de años si tenemos una vida así de larga y nunca lo vamos a poder lograr. Dios tiene que darnos cuando le permitimos. Por eso se dice, haya pues en vosotros. Permitidle a Dios que les haga este trasplante de mente. Esta manera de pensar, ese carácter que está allí. ¿Sigo leyendo? Primero el ángel dice, quitarle esas vestiduras vilas. Esto es precisamente lo que la ley está buscando hacer en nosotros. Primero, ella nos muestra que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Otra vez recalco lo siguiente en ese versículo. Allí nos dice que todas nuestras injusticias son como trapos de inmundicia. Porque diríamos, claro que si son injusticias, pues no son buenas. Pero lo que la Biblia dice es que todas nuestras justicias, nuestras cosas buenas, lo que pensamos que son buenas obras, son tan buenas para echarlas a la basura. No sirven. Son inmundicias. Sigo leyendo. Primero, ella nos muestra que todas nuestras justicias son como trapos sucios. Que todos nuestros actos justos, que pensamos que eran correctos, no lo eran. Entonces, allí donde venimos a Dios confesando, es allí donde venimos a Dios confesando nuestras maldades. Y allí mismo, Él hace pasar de nosotros nuestros pecados. No tenemos que llenar una planilla y mandarla para que la estudien en la junta o en la comitiva. Enseguida, en el momento que nosotros reconocemos que hemos hecho lo que no debemos, que estamos en nuestras propias obras, en ese mismo momento, el Señor dice, mira, he hecho pasar de ti tu pecado. Sigo leyendo. Y luego nos viste con ropas de gala, con su vestidura, de su propia justicia, de acuerdo con la conformidad de su ley. Y cuando la ley vino a nosotros y nos dijo, quiero una vida completa de obediencia perfecta, no tenemos esto. Pero Él sí lo tiene. Él sí tiene una vida completa de obediencia perfecta. Y eso es precisamente lo que nos da. Nos da una vida en total conformidad con su ley, desde el nacimiento hasta la muerte. Y recuerda que es un regalo. Es un regalo. No podemos pagar por él. No lo podemos hacer nosotros tampoco. Ahora, continuando donde quedamos la semana pasada, y esto quiere decir al final del capítulo 4, vayamos ahora a Efesios capítulo 2, versículos 4 al 9. Y vamos a leer allí. Efesios 2, 4 al 9. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y así mismo nos hizo sentar con Él en lugares celestiales en Cristo Jesús. En nuestro último estudio vimos la promesa de Dios de que, a pesar de que habíamos sido heridos, desgarrados y magullados, Él vendaría nuestras heridas, Él nos curaría y en el tercer día nos resucitaría. Vimos también que cuando Jesús fue resucitado, en el tercer día, Dios nos resucitó también con Él, porque nosotros estábamos en Cristo. Así que Dios no nos deja muertos. Estábamos muertos en pecado. Pero para eso vino Jesús. Para que al Él morir, nosotros morimos con Él. Y al Él resucitar, nosotros también somos resucitados con Él. Seguimos ahora leyendo de Efesios 2, en el versículo 7 en adelante. Para mostrar en las edades venideras las abundantes riquezas de su gracia. La abundancia de su gracia. ¿Se acuerda donde el pecado abundó? Sobreabundó la gracia, ¿verdad? En su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Pues es don o regalo, ¿verdad? Aquí estamos, regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Hermanos, cuando leemos en el Apocalipsis, en cuanto a la forma en que los redimidos van a entrar al cielo, por las puertas de esa ciudad, y va a haber aquel canto, el cántico de los salvados, allí no se va a escuchar a nadie que va a decir, gloria sea a Ana Rosa, que ella sí fue inteligente y pudo hacer las decisiones que tenía que hacer. Ella sí supo qué camino tomar. Allá no va a haber el nombre de nadie más en ese canto, sino el canto del cordero inmolado. Va a ser gloria, honor y honra sea al cordero que fue inmolado. Lo que nosotros hicimos o no hicimos, allí no cuenta para nada. Especialmente si es que lo hicimos por nosotros, para nada. Solamente lo que Dios ha hecho en nosotros para que pudiéramos ser dignos de estar presentes y participar en ese coro angelical, en ese coro celestial, donde ni los ángeles pueden cantar, porque ellos no tienen el mismo himno que nosotros tenemos, después de haber recibido la gracia, el regalo de Dios, que es la salvación. Sigo leyendo ahora en la página 71. La gracia es un regalo, un regalo inmerecido. No, no lo merecemos. Refiriéndonos nuevamente al estudio anterior, vimos cómo Cristo se hizo uno conmigo. Él se hizo nosotros. Y en Hebreos 7.26 leemos, porque tal sumo sacerdote se hizo nosotros. Nosotros, nosotros mismos. Él murió porque participó de este cuerpo de muerte que yo tengo. Con todo y sus deseos carnales, con todas sus incitaciones y tentaciones a pecar. Él participó de esta dura lucha que nosotros experimentamos cuando hacemos algo que no queremos hacer. Aprobamos que la ley es buena, pero en nosotros existe un mal continuamente presente, de tal modo que las cosas que queremos hacer, no las hacemos, no las podemos hacer. Y las cosas que no queremos hacer, esas son las que hacemos. Ya hemos estudiado bastante de esto en Romanos 7, 15, 19 y 21. Sigo leyendo. En nuestra experiencia descubrimos que todo lo que hacemos, todo aquello que pensábamos que era correcto, en realidad es pecado. Y llegamos a un punto donde nos damos cuenta de que no podemos hacer nada correcto. Quedamos como paralizados del miedo, incluso hasta para movernos o abrir nuestra boca, porque todo lo que puede salir de nosotros, de mí, es pecado. Pero antes de esto no lo sabíamos. No estábamos conscientes y pensábamos que estábamos haciendo todo muy bien. Pero en realidad estábamos excavando un hoyo muy profundo para nosotros mismos. Este horrible abismo, oscuro y frío, lo hemos cavado por nosotros mismos y no hay manera de salir de él por nosotros mismos. Entre más nos movemos y retorcemos, más nos hundimos, más profundo caemos. Así que de nuestro propio estudio de la semana pasada, vimos que Cristo vino hasta lo más profundo de ese abismo que cavamos. Él se vació de sí mismo y se hizo nosotros. Y por causa de que hizo esto, de convertirse en nosotros, ahora podemos entender cómo fue que pudo decir Jesús las palabras que están en Juan 2, 24 y 25. Vamos allá. Juan 2, 24 y 25. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que alguien le diese testimonio del hombre porque él sabía lo que había en el hombre. Así que recuerden, recordemos que hemos aprendido ya de memoria varios versículos donde Jesús todo lo que hizo, lo hizo porque el Padre lo hizo en él. Y por lo tanto, como nos conocía porque era igual que nosotros, no tenía necesidad de que nadie viniera y le diera clases para que supiera cómo era un humano. No tenía necesidad de sentarse a leer un libro para aprender a ver cómo son los humanos. Él era humano y sabía exactamente cómo pensamos, cómo decidimos, cómo actuamos. Sigo leyendo entonces en la página 71. Ahora entendemos cómo pudo decir esas palabras. Él sabía lo que había en el hombre porque él se había hecho ese hombre. Con cada ser humano que haya nacido alguna vez en esta tierra, él se convirtió en uno con ellos. Él habitó en sus carnes pecaminosas, vivió sus vidas, sufrió como sufren ellos y fue tentado en todos los puntos como nosotros porque él fue hecho en todo punto como nosotros. Jesús sintió lo que sentimos porque él estaba justo allí donde nosotros estamos, tal como estamos. por así decirlo, él fue nuestro yo nuevamente o también lo diría yo que él fue nuestro segundo yo. Separado, independiente, él tiene su propia personalidad. No es que nosotros nos volvemos Jesús, no es que nosotros somos Cristo o Dios, no, pero se hizo exactamente como cada uno de nosotros. Él puede decir, yo sé lo que hay en el hombre porque yo soy ese hombre y conociendo lo que había en el hombre, dijo lo que está escrito en Juan 15, 4 y 5. Ya esto lo sabemos la mayoría de ese versículo de memoria. Así que el 14 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Repitamos ahora juntos, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto porque sin mí nada podéis hacer. Él sabía que por sí mismo, siendo uno conmigo, no podía hacer nada bueno. Él lo confesó aquí en Juan 5, 30. También no lo sabemos de memoria. No puedo yo hacer nada de mí mismo. Como oigo, juzgo. Y mi juicio es justo. ¿Por qué? Porque no busco hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Ahora, aquí viene una pregunta bastante importante, interesante, porque si no nos hemos hecho a nosotros mismos esta pregunta, tal vez la vamos a escuchar de alguien. Dice, es interesante ver esto, porque si yo estoy permaneciendo en él y él en mí, y él está en mi misma situación, ¿dónde está mi ayuda en esa relación? Si él se vació de sí mismo y se hizo como yo soy y él está donde yo mismo estoy, pasando la misma experiencia que yo estoy pasando en todo esto, ¿dónde está el beneficio? ¿Cómo puedo hacer las cosas correctas si ni él mismo las pudo hacer por sí mismo? Sin mí nada podéis hacer y no puedo yo hacer nada de mí mismo. Son versículos que ya hasta de memoria no los aprendimos. Cristo tampoco pudo hacer nada. Entonces, ¿dónde está nuestro beneficio? ¿Por qué él no podía hacer nada? Porque nosotros no podemos. Nada bueno podemos hacer y por lo tanto, él no pudo. Como seres humanos, no podemos hacer lo correcto. Ahora, aquí hay otra pregunta también, muy importante, demasiado importante. ¿Pero podía Cristo haber usado su poder como Dios para hacer las cosas correctas? ¿Podía él haberlo hecho? Claro que sí podía. Hay dos cosas. Aquí en el párrafo que sigue hay solamente una, pero hay dos. Número uno, si lo hubiera hecho, hubiera perdido la batalla contra el pecado porque él había venido para que fuera nuestro ejemplo y el primero que hubiera dicho no, eso no está correcto, hubiera sido el enemigo. Oye, tú dices que tú vienes para ser el ejemplo de ellos, pero si tú estás usando tus poderes divinos, ellos no tienen poderes divinos. Ellos son unos pecadores que lo único que tienen es buena experiencia, son expertos en pecar. Es lo único que piensan. Es lo único que saben hacer y son tan buenos en eso que se engañan a sí mismos porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Entonces hubiera perdido esa batalla con el enemigo porque hubiera salido de mentiroso que estaba mostrándose una cosa cuando no lo era. Aquí sigo leyendo ahora el párrafo. Él lo dejó todo. Él se vació a sí mismo y vino a vivir en tu misma situación desesperada e indefensa. E indefensa donde honestamente, honestamente él podía decir no puedo yo hacer nada de mí mismo. Si él hubiera usado su divino poder, entonces eso lo llevaría a colocarse fuera del alcance de nuestra experiencia. Como seres humanos no poseemos poderes divinos para nuestro uso. Si él lo hubiera hecho así, su ejemplo hubiera sido inútil para nosotros. Su venida a este mundo no hubiera servido de nada. Hubiera sido una pérdida de tiempo. Para aquellos que no creen que Jesús bajó a buscarlos hasta el fondo de la misma donde cayeron, igual les daría no creer en Cristo Jesús porque ¿de qué les serviría? No les serviría de nada. Aquí viene una ilustración. Pongámosle cuidado. Una vez escuché una comparación de Cristo. Lo ilustraba a él siendo como una grúa o un camión de remolque, el cual se estaciona del lado donde el suelo está firme para sacar a otro carro que ha quedado atascado en el lodo. Pero esta representa una imagen errada de Cristo porque él queda como estando en un nivel más alto que el hombre e inclinándose, inspirándose la mano para alcanzar al hombre hasta donde está y sacarlo del pantano sin enlodarse y mucho menos ensuciarse. Amigos, si nos quedamos con esa ilustración, toda nuestra esperanza sería una pérdida de tiempo. Ni siquiera pensemos así. Cuando él vino, entró en el mismo pantano a ese lodo cenagoso y a sí mismo te envolvió en sus brazos. Se aferró de la cadena o la cuerda que Dios le daba y juntos, él y tú, él y yo salieron de esa suciedad. Hay mucho más en esta ilustración de lo que uno puede imaginar. De ninguna manera Cristo se separó de nosotros. Cuando él vino, fue uno contigo en su experiencia hasta en lo más mínimo e intrínseco de tu existencia. Pero, ¿hizo eso para traer a nosotros sus propias buenas obras? Pensémoslo aquí un poquito más profundo. No, él lo hizo para traer a nosotros las obras correctas y justas de su Padre. Porque él vino a revelar al Padre. Por eso, cuando le preguntaron y le dijeron, muéstranos al Padre, él dijo, ¿cómo que muéstranos al Padre? Aquí he estado con ustedes todo el tiempo, el Padre ha estado en mí, ha estado obrando en mí y todavía me dicen, muéstranos al Padre. Y aquí viene otro versículo, Juan 14, 10. Nuevamente, si no tienen el capítulo, pues entonces, por favor, abran sus Biblias a Juan 14, 10. Y vamos a ver hasta qué extremo Cristo dependía del Padre. No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces, diríamos, un momentito, ¿y qué de sanar a los enfermos? ¿No lo hizo Él por su poder? ¿Y qué de resucitar a los muertos? ¿Y qué de la multiplicación de los panes y los peces? Hermanos, el Padre fue el que hizo las obras en Cristo. Cristo no usó su poder, lo tenía, pero lo había puesto a un lado. Se había desecho de su poder voluntariamente y había tomado nuestra naturaleza. Él podía haberlo tomado, pero hubiera entonces, hasta ahí hubiera llegado el ejercicio, el experimento, porque no hubiera sido como nosotros. Tenía que ser como nosotros para que nosotros pudiéramos aprender de que podemos vivir por las obras del Padre a través de Jesucristo y a nosotros. Debemos morar en Cristo, sigo leyendo, porque Dios habitó en Él. Cuando Cristo se vació de sí mismo y se vistió de nosotros, seres humanos caídos, Dios moró en Él y obró en Él sus propias obras de justicia. Notaron ustedes allí en Juan 14, 10, que Él dice, ni siquiera las palabras que yo hablo las hablo de mí misma. Ni siquiera las palabras, lo que predicaba, lo que enseñaba, todo eso era Dios. con razón que Él tenía que estar enchufado a la batería por tantas horas. ¿Y qué de nosotros? Por eso, con razón que se pasaban noches enteras en oración, tenía que recibir todo esto del Padre. No podía hacerlo de sí mismo. De la misma forma, necesitamos nosotros estar, como dice allí, permanecer en Cristo. Igual que una rama cualquiera, si la cortamos, enseguida comienza a morirse, enseguida las hojas se ponen todas tristes. No hay forma que nosotros podamos vivir sin estar conectados con Él. Espiritualmente, enseguida morimos. Sigo leyendo, mientras Cristo enfrentaba todas nuestras tentaciones, Dios obró en Él la victoria. Fue Dios en Él quien venció cada tentación. Fue Dios en Él quien obró la justicia. ¿Qué es lo que la ley quiere de nosotros? Las obras perfectas de Dios. ¿Puedes comprender en realidad cuán simple es todo esto? Cristo se hizo yo y Dios en Él como yo cumplió la ley. La ley buscaba de mí las buenas obras de Dios, así que Cristo unió su propia vida con la mía para que cuando Dios estuviera obrando en Él, en Cristo, estuviera obrando en mí. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo en Cristo? Las propias buenas obras justas de Dios. ¿Crees que la ley estará feliz con las propias buenas justas obras de Dios? La ley exige de mí la justicia perfecta de Dios y por causa que la vida de Cristo fue mía y Dios obró en Él su justicia, haciendo así una vida perfecta, ahora tengo lo que la ley requiere. Tengo una vida perfecta y esa vida perfecta es mía y eso es un regalo de Dios. Un regalo de Dios. Bueno, entonces vamos a arrodillarnos para la oración. Amoroso Padre Celestial, estamos muy agradecidos porque en medio de un mundo tan lleno de confusión, de temor, de miedo, de preguntas, tú no nos has dejado solos, tú nos has dado la información que puede hacernos sabios para la salvación. Gracias Señor porque tu Espíritu Santo sigue haciendo ese trabajo tan perfectamente. Su función se ve en cada uno de nosotros y en todas las personas a nuestro alrededor Señor porque sabemos que de la misma forma que Cristo dependió de ti y te reveló a ti, así mismo ahora el Espíritu Santo nos revela más en cuanto a Cristo, nos señala quién es Él, nos hace entender sus palabras y nos trae a nuestras memorias las enseñanzas de Cristo. Oh Señor necesitamos tu ayuda aún para conectarnos contigo, nada podemos hacer por nosotros mismos, por eso te rogamos Señor que nos des cada día más fuerza, más fuerza de voluntad para escoger poder entregarnos completamente a ti de manera que tú puedas hacer en nosotros como hiciste en Cristo tu voluntad y tu voluntad solamente. Ayúdanos a orar la oración de Cristo. Padre, si es posible pasa esta copa, en pero hágase tu voluntad y no la mía. lo dejamos todo en tus manos Señor, en el nombre de nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén. 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 Amén.